buenas gente hoy hay vídeos sobre los envíos la verdad me desanimó un poco cuando entendí cómo funcionaba el sistema ustedes tienen que crear cajas ustedes crean las cajas o encuentran cajas en mi caso se las encontré las de navidad me las dieron se pueden crear con mon con lazos navideños se pueden crear con madera con hierro estas dos todavía no se pueden usar porque no hay envíos todavía creo después esas cajas hay que llenarlas de algo en este caso las de madera se llenan con madera tejido grueso y ladrillo que se ve acá te dan dos opciones que se te da dos opciones para elegir la navidad se llena con objetos navideños obviamente la de madera se llena con madera piedra tejido grueso o lingotes de hierro y cuero yo definitivamente decido por la de arriba mucho mejor la segunda se hace con llave inglesa que no 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 hagan esa no hagan esa no existe hagan de cuenta que no existe esta martillos pegamento y clavos que es fácil de conseguir no como las llaves así que no esta no cuenta esta vendas no esta no 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 esta no existe hagan gasten comida los pavos se consiguen van a tener que cocinar pavos pero botiquines no se arrenden mucho más los botiquines que los pavos aunque bueno los perros van hasta van a sufrir esta ni siquiera la podemos crear porque la fibra de vidrio es re jodida crearla y el cemento no lo podemos crear porque pide arena y la arena se consigue con la lancha así que está como si no existirá ya pide tres de ésta está está no está no habría que gastar cobre y firavir es una locura es una locura está está también pero nada estas dos son una locura así que nada falta mucho para que tengamos que crearlas vamos a ver los envíos e hice un envío recién para probar cómo funcionaba el sistema estas dos navideñas te piden el muérdago este que se consigue matando zombies te pide 100 en cada una como ya vieron se piden objetos navidad para crear las cajas y actualmente no tengo nada de las de los materiales no puedo crearlas no puedo hacer envíos de navidad porque los gastes en la camioneta gran error así que bueno me gasté raciones y nada no me dieron de los blanquitos ahí verán cómo funciona y después bueno tenemos en total seis envíos como siempre dos maderas dos de metal y dos de navidad en las de navidad te dan puntos de temporada y puntos de génesis las demás sólo dan puntos de génesis así que bueno nada hagamos los envíos bueno acá hice un envío y sólo medio 3 de madera nada más hagamos los demás necesitamos ya tenemos una caja para hacer el envío vamos a comer algo para no morir vamos a comer algo para no morir ya me dejé un cadáver listo acá espero que se mantenga tenemos acá para hacer envío vamos a probar gastar monedas me va a doler pero la ciencia lo vale 20 monedas te salen las cajas blancas cuántos puntos a ciudad 10 20 30 rinde si no no 12 es muy poco es muy poco y un seguro salen dos monedas a ver a ver a ver a ver este carril parece llegar a su fin con la espesura hoy no porque gasté monedas y perdí qué pasó a lo cerré sin querer ay qué frustrante a ver cómo avanzó creo que tenía 69 por ciento 91 bueno gente estaba en 69 y pasé a 91 con 18 agarra una calculadora y dice 18 91 restadas que te quedan 22 y resté dividí 22 dividido 18 y me dio 1,2 así que te da 1,2 cada de esos cubitos que aparecen vamos a testear lo otra vez otra vez vamos a crear una de las cajitas de hierro vamos a hacer esta vamos a testear si siempre da 12 o sea ahora serían 16 debería de quedar en 28 siempre da 12 vamos a gastar el seguro para estar seguros pero seguro todavía no lo voy a gastar en la próxima voy a gastarlo estoy en 91 a ver cuánto avanza a ver cuánto avanza ahora me da dos premios no si no me dio dos premios me está cagando esto en una tienda electrónica un circuito no está mal eran dos premios me cagaste me has cagado tenemos nuestra primera llave de grúa y 23 bueno ahora sí ahora vamos a hacer el testeo definitivo testeo definitivo el testeo definitivo con seguro con todo testeo definitivo esperen quiero revisar cuántos puntos tenía no 23% vamos a sacar exactamente cuánto da cada cubito de estos le agregamos una 28 seguro para no perder puntos inicial taller adelante comprobar si queda algo que nos pueda servir una palanqueta me 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 vamos vamos disparos en el bosque dos de carne que quería que los perros están comiendo están disparando los perros y los lobos a ver cuántos cuál es el porcentaje ahora 54 bueno gente hice un pequeño testeo necesito más información para estar seguro pero creo al menos todo indica eso que el primer nivel un punto de estos cubitos de los envíos que vieron da 1,2 porcentaje por lo tanto en 20 te va a dar 22 24 más o menos y 24 pero el siguiente nivel creo que es 1,15 son aproximaciones que iremos viendo a futuro necesito más pruebas subir más nivel para saber qué tanto baja es igual que el reciclador piénselo como el reciclador el reciclador cada vez que suben de nivel necesitan poner más objetos para subir al próximo nivel creo que acá es exactamente lo mismo va a necesitar más de estas hueas más cubitos más cajitas para ganar más puntos piénselo como el reciclador así que bueno acabamos de deconstruir como me dijeron el sistema de los envíos bueno para terminar el vídeo vamos a ver el cofre de la grúa que ahí es donde se consigue el vidrio fibra de vidrio y un montón de cosas con la llave levanta la carga del lecho marino las llaves de arranque puede obtenerse con reputación de entrega génesis y vos qué tenés que ver bueno desde no hiciste nada acá lo sé la máquina no sé nada vos lo que me estás diciendo que hay 10.000 millones de cofres enterrados y cada vez que pongo una llave va a encontrar uno nuevo obvio obvio no tiene mucho sentido se va a poner el piso si tengo miedo no creo que pase nada no bueno gente ahora veamos la recompensa hasta ahora veíamos viendo todo lo sobre los envíos que hay algunas cosas ahora que les voy a comentar ahora en este final del vídeo pero primero veamos que nos da en el nivel 1 nivel 16 de vidrio dos fibras dos carbonos una pieza de fábrica un filtro gasolina aceite circuito arma de fuego pieza nbq pieza táctica máscara gas botiquines acá había las piezas de titanio vieron las que encuentran en abajo del montón de tierra pero bueno se me olvidó de grabar esta parte y las reciclé y qué es lo que les puedo decir reciclé las tres partes las dos que me dieron acá más la otra que estaba en el en el puerto y no me dieron titanio ninguna de las tres partes me dieron titanio así de triste es la cosa 10% y bueno hay gente que les tocó titanio hay gente que les tocó titanio así que tengan esperanza a ver consejo número 1 si pueden esperen del nivel 10 al 20 para poner las llaves porque se dice en muchos se está diciendo y hay corroboración al respecto a imágenes screenshots y demás de formas que no son muy legales pero bueno al menos sabemos que no hay que hacerlo de que las llaves a nivel más alto te dan más cosas te dan más vidrio más fibras creo que te dan 4 o 6 de fibras 10 vidrios más armas te dan el arma nueva y muchas cosas más carbono así que si pueden esperar esperen a tener el nivel más alto de las llaves para ponerlas número 2 no es tan importante el número 1 así como les estoy diciendo el número 1 guárdenlas para nivel más más arriba no es tan grave usarlas antes no es tan grave así que si gastaron ya no pasa nada pero si quieren mejor recompensa guárdenla número 3 si están haciendo los envíos navideños se recomienda gastar monedas en los envíos de navideño para ganar también puntos de temporada no sólo los puntos de reputación porque ganan las dos cosas y los envíos navideños son los que más puntos dan ahora mismo no están las cajas azules ni las negras que esas deben dar más puntos así que las rojas de navidad dan muchos puntos ténganlo en cuenta número 4 denle tiempo a los envíos piden muchos recursos así que dedíquense a formar formen porque es muy importante en los envíos pueden conseguir bombonas de gas pueden conseguir fibra de vidrio pueden conseguir vidrio pueden conseguir carbono pueden conseguir amas de fuego pueden conseguir circuitos todo así que dedíquenle tiempo un envío de madera no es mejor que un envío de hierro la probabilidad de obtener objetos raros es igual así que denles el tiempo gasten sus recursos y farmen porque piden mucho tablón mucho hierro mucho tejido bla bla y farmen son importantes los envíos cada 24 horas bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido algo que hay que aclarar es cada cofre te pide un filtro y 3 de ácido para para craftearlo para poder ponerlo en el baño de ácido y otro detalle es que literalmente cada vez que subas nivel de reputación cada vez cuesta subir más nivel de reputación así como les dije hace un ratito hace unos minutos esto estoy grabándolo unos días después así que ya hay pruebas de ello cada nivel te hace que ese porcentaje sea menor así que si cada nivel es más difícil veamos en un futuro cuál es el tope cuánto cuesta subir de nivel en nivel 20 lo veremos en unas semanas así que gente si les gustó el vídeo les invito a suscribirse en mi canal de youtube poner la campanita para que les lleguen todos los vídeos ya que ya que ayer subí el truco de las granadas del piso 3 el evento navidad y algunas personas les llegó recomendados imagínense que si les llegara el truco de las granadas por campanita sería mucho más rápido así que tendré muchos trucos nuevos en el futuro y también varias cosas más sobre esta actualización bueno si les gustó también pueden seguirme en la plataforma morada ya saben están los links a la descripción y está todo en la descripción así que lean a la descripción están mis redes así que bueno nos veremos en un próximo vídeo adiós